¡Suscríbete al canal! 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 aplicaciones que se pueden buscar a través del Android Market o del Samsung Apps. De esta manera, el fenómeno de las aplicaciones puede utilizarse perfectamente en estos cuatro terminales. Como decía recién Lionel, quiero dedicarle un espacio a esta alianza estratégica que nosotros tenemos con Tercel y que gracias a esta alianza estratégica, hoy vamos a contar con estos cuatro teléfonos en exclusividad con Tercel. No me queda de mi parte más que agradecerles otra vez la presencia y que confíen en que desde Samsung vamos a seguir desarrollando productos, no solamente buenos productos, sino de ese hecho. Hoy venimos a presentar, quiero invitar a Alfredo Maldemado, gerente de producto, y también a Daniel Maldonado, subgerente de capacitación, que nos vienen a platicar exactamente de qué se tratan los nuevos teléfonos Galaxy. Bienvenidos, muchas gracias por venir hoy a estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Fer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, pues para nosotros, como bien se ha dicho durante la tarde, es un placer tenerlos aquí, sobre todo para mostrarles esta nueva línea de teléfonos inteligentes que tiene Samsung, las llamadas Galaxy Family o Familia Galaxy, la cual cuenta con todos ellos, son cuatro integrantes, Galaxy Ace, Galaxy Fit, Galaxy Mini y Galaxy Pro. Todos ellos cuentan con un sistema operativo. Pero, Dani, ¿qué te parece si antes de entrar a materia de los productos, les decimos a todos los presentes los beneficios que tenemos con la familia Galaxy? Claro que sí, Arredo. Bueno, pues una de las ventajas que tenemos en la parte de este sistema operativo, de ser ya 2.2, es que los usuarios o el cliente general va a poder descargar sus aplicaciones y almacenarlas directamente en la micro-media. Otra cosa importante, las aplicaciones en automático se estarán actualizando. Esa es una de las ventajas más importante que tenemos con este sistema operativo de ambos los puntos. Creo que otra parte importante de estos beneficios es SocialCop. No sé qué opción. Realmente SocialCop, que es un desarrollo de Samsung, es un integrador de mensajería, el cual te va a permitir o va a permitir al usuario que desde un solo lugar pueda tener el control de lo que son las cuentas de correo electrónico, las redes sociales, la mensajería instantánea y obviamente la parte del calendario. Quiere decir que con esto nos facilita en un solo lugar tener acceso a todo lo que tenemos que contar. Perfecto. Y bueno, creo que un smartphone no puede ser un smartphone si no tiene aplicaciones. Como lo veníamos comentando, una de las ventajas competitivas que tenemos es que estamos integrando dos tiendas de aplicaciones. Exactamente. Al tener dos propuestas, dos opciones, pues obviamente el consumidor final, el cliente va a poder descargar de acuerdo a sus gustos, preferencias, aplicaciones a su estilo de vida, a su día a día. Y obviamente en estas dos tiendas de aplicaciones tenemos opciones gratuitas, opciones con costo, pero lo más importante es que la mayoría de estas aplicaciones son versiones completas. Exacto. Y otro punto importante que es para destacar, que cuenta con una conectividad total. ¿Qué es esto? En la parte de conectividad total, obviamente vamos a poder gozar de una conexión inalámbrica, la mejor LED 3G, el PC, obviamente también vamos a tener lo que es conectividad Bluetooth y la mayoría de los teléfonos, es importante resacar la conectividad de router, para poder poder gozar por medio de un solo teléfono, internet a más dispositivos, utilizando una ropa de teléfonos. ¿Y no puede dejar de tener aplicaciones básicas como multimedia? Obviamente, después de todo eso que acabamos de comentar, que tienen sus productos, no puede faltar que tengan ranura de expansión hasta 22 GB, que tengan obviamente también la parte multimedia, graphics, el ágil, cámaras, lo que es la parte de Swipe, un modo que sube mucho más rápido para escribir correos, postear algo en las redes, o simplemente mensajes de texto, todo eso lo podemos encontrar en este equipo de teléfonos smartphones. Exactamente, y bueno, pues ya entrando de lleno a nuestros productos, a nuestras estrellas de esta galaxia, empezamos con Galaxy S. Claro, el primer teléfono, Galaxy S, es una propuesta importante, ya que en este equipo todos vamos a poder tener todo lo que estamos mencionando, conectividad total, concentrador en la ensajariedad de un solo lugar, poder manipular todo lo que queramos de redes sociales, una ensajariedad por electrónico, pero importante, por esa forma, es decir, una celeste con un LED, con un flash, para poder capturar los mejores momentos de nuestra vida, muy fácil de manipular, muy ligero, yudamente el respaldo de lo que es Samsung. Otro integrante de esta familia Galaxy S, es Galaxy Mini, el integrante más joven, por así decirlo, de la familia, dado que está enfocado a los chavos, ¿no? Tiene un diseño dedicado para este segmento, cuenta con una cámara de 3.2 megapíxeles, visualizador de documentos, además de tener Wi-Fi para que puedas compartir los documentos, y puedas incluso estar conectado a través de su cerco, como ya lo veníamos diciendo. Y una propuesta más, obviamente, es Galaxy Mini, ¿no? Siguiendo esa línea de nuestros equipos coach, para aquellos que buscan una experiencia en un sistema operativo diferente, con descargar miles de aplicaciones, está esta propuesta, la cual te ofrece una cámara de 100 megapíxeles, a aquellos usuarios que demandan mayor pixelaje en cámara, muy buena propuesta, con todo lo que acabamos de mencionar, integrador, conectividad total, y por último, y no por ello menos importancia, Galaxy Pro. Este es un producto interesante, dado sus características y su diseño. Cuenta con una pantalla Full Touch, un titulado QWERTY, además de contar con cámara de 3.2 megapíxeles, así como soluciones deportivas, estamos integrando ciertas soluciones para poder entrar también al mundo corporativo y tener algo más robusto, además de cámara fotográfica de 3.2, y expansión de moris a 32 gigawatts. Es muy importante eso que acabas de mencionar, Fred, de la pantalla más grande, de hecho, la pantalla más grande, el teclado también más grande, es una experiencia totalmente diferente, y es híbrido, quiere decir que, aparte de que se supone nuestro teclado fuerte, la pantalla también es Doge, con todo lo que acabamos de mencionar, es un teléfono bastante, bastante público. Y bueno, esos serían los cuatro equipos que estamos teniendo como propuesta de esta familia Galaxy, como se pudieron dar cuenta, cada uno de ellos tiene características muy peculiares, que pueden satisfacer cada uno de los estilos de vida. Y por último, queríamos presentarles el video que estará corriendo en la campaña en los próximos días. Los invito a verlo. Samsung tiene un smartphone que combina con tu vida. Para seguir todo lo que pasa en las redes sociales en una sola pantalla. Descargar miles de juegos y aplicaciones. Estar conectado donde quiera que estés. Smartphones Galaxy. La vida tuyera. Búscalos en planes más por menos. Pues muchas gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.